Para ti, que loco No me dejas hablar con nadie Tú siempre muy celosa Las chicas son mis amigas Amigas y nada más Me molestas con tus celos Algún día me cansaré Tú sabes que los celos Son malos y hacen pelear Celosa, celosa, celosa eres tú 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 Celosa, celosa, celosa eres tú